Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía y quiero invitarlos para que todas las semanas nos acompañen a conocer la historia de un adulto o una adulta mayor del hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada Castro. Hoy conoceremos a Don Roberto, un adulto mayor de 85 años, quien compartió con nosotros una pincelada de su vida. Hace aproximadamente 5 años ingresó al hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada Castro en Pérez Celedón. Oriundo de Cartago. Hace 43 años su trabajo en la mecánica lo trajo a nuestro bello cantón. A mí me encantó, siempre me encantó la mecánica, toda la vida me gustó mucho la mecánica, desde Carajillo. Yo tenía tal vez como unos 12 o 13 años y frente a donde yo vivía en mi casa. Había un mecánico que siempre yo lo había trabajado así en la calle. Y yo, bueno, yo me desciaba, desciaba. Y bueno, hizo mucha amistad conmigo. Yo llegaba en la tarde, después de que salía del trabajo a las 2 de la tarde, bien, bien cansado, como dicen. Y yo me iba ahí a ayudarle, a hacer, bueno, a empezar ya a lavar piezas y todo. Un día le dije a mi papá, le digo, a mi papá, le digo, yo quiero renacer mi vida en una forma más especial. ¿Pero cómo? Dice, ¿qué es lo que quiere usted? Le digo, ahí, la mecánica. Y me fui y ahí con la gran dicha que empecé a trabajar. A mí me nombraron de mecánico rural, ¿verdad? Mecánico rural es todo el país. Entonces ahí conocí prácticamente todo lo que es Costa Rica. Pero me gustó porque, bueno, ha sido un ambiente que, como familiarizado, una forma que yo le doy mucha confianza a todos y me tienen confianza. Eso es parte de la, de mi vida, ¿verdad? Años más tarde, don Roberto se vio obligado a dejar su trabajo debido a un accidente. Tuve un accidente que, alzando, alzando una, a una transmisión de, de un vehículo pesado, pues, de ahí se me resbaló y, y a la fuerza que tuve que hacer para que no me cayera totalmente encima, me fracturó, me fracturó la columna. Don Roberto estuvo internado en el hospital Escalante Pradilla. Una vez que se recuperó, ingresó al hogar, donde afirma sentirse muy bien. Porque la trabajadora social llegó y me dice, Roberto, ¿qué le parece? Digo, yo no conozco ese hogar, pero, ya, si es así, como usted me lo dice, pues, voy a, voy a probarlo en la situación que estaba yo, que no podía moverme. Este es un hogar que, hay mucho aseo, como usted lo ve, un aseo tremendo. Es un, algo, algo que, que, que a mí me satisface, porque siempre he sido, así, a pesar de que trabajé mucho en el campo, descalzo y en la tierra, ¿verdad? Siempre soy, siempre me gustaba el aseo. Coopeagri, mediante el programa Café Solidario, contribuye para que los adultos mayores del hogar continúen viviendo bajo excelentes condiciones. Para eso se necesita la ayuda de la comunidad en general. Don Roberto mostró gratitud y una gran alegría al entrarse de la colaboración que recibirá el hogar, gracias a todas las personas que compren Café Solidario. Eso es una maravilla, es algo increíble. Ojalá que, que cada día se, se aumente las ventas, que las ventas cubran, ojalá todo, todo lo que es Centroamérica. Eso es de agradecerle a Coopeagri, o sea, a ustedes, bueno, no tienen, no tienen, no tienen con qué pagarlo, ¿verdad? Es algo tan especial. Los felicito altamente a todo el personal de Coopeagri, que han, que obtienen ese, 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 ese regalo que se les está dando a la, a esta compañía, a este hogar, ¿verdad? Recuerde que puede adquirir Café Solidario en Coopeagri, Supermercado Central y Villaligia. También en el hogar Monseñor Delfín Quesada. Café Solidario. Une corazones y transforma vidas.